Los 40 Music Awards 2016 se acercan y tú podrás estar presente en este gran evento. Presta mucha atención a nuestra programación. Muy pronto te diremos cómo participar en el concurso que te llevará a esta increíble premiación en Barcelona. No te pierdas la oportunidad de conocer a tus artistas favoritos. Los 40 Music Awards 2016 por ATV. ¡Gracias!